de los incidentes que se produjeron en la escuela secundaria Florida Gulf Coast. Y hasta ahora estuvimos hablando con autoridades policiales y distintos referentes acerca de lo que sucedió. Pero hoy queríamos tener la oportunidad de hablar con un especialista en educación y es por eso que le damos la bienvenida en este programa a nuestro gran amigo Luis Bernal. Luis, gracias por venir. Es un gusto siempre. Lo queríamos preguntar acerca de su opinión, básicamente, acerca de lo que sucedió y las imágenes que vio. Bueno, una cosa, las imágenes son siempre impresionantes. Una cosa que hay que preguntarse es el contexto. ¿Es un evento normal y tradicional en una escuela como esta? Aparentemente sí, es para celebrar el hecho de que los seniors se están moviendo. Hay un tema de disciplina, en mi opinión, corresponde al principal. La disciplina de las escuelas debe estar en las escuelas, no debería estar en la oficina del sheriff. Por supuesto que un deputy es un auxiliar que puede ayudar en un momento determinado, pero sería interesante conocer la opinión del principal para saber realmente cómo funciona este incidente dentro del contexto de la disciplina general de la escuela. Algunos alumnos denunciaron abuso por parte de la fuerza policial donde se veía, y vamos a ver una imagen, no solamente que echó el gas pimienta, sino que al detener a uno de los alumnos, el oficial de policía sostiene su bota sobre la cabeza del alumno. Quizás esa fue la imagen más perturbadora en su opinión. ¿Cree que esto fue necesario o hay otros modos de tener alumnos sin llegar a esta situación? A mí personalmente me impresiona más la bota encima del muchacho por una razón muy sencilla. Estamos viendo incidentes nacionales en donde la misma, con muertos, al resultado del cual las personas han resultado muertas, con ese mismo tipo de imagen, por un tema de probablemente eso sea un procedimiento policíaco normal, pero en una escuela, en el contexto de estos otros incidentes que han pasado, donde personas han resultado muertas, me parece que la policía debería tener cuidado con el uso de esas actitudes, de esas conductas. En relación con el gas pimienta, pues definitivamente sí es un medio eficiente de disolver un... Totalmente de acuerdo. Está claro, tu mismo informe lo decía, que finalmente no genera daños permanentes. Y una cosa que también uno tiene que entender es que en un momento de exaltación, todo el mundo está exaltado, nadie va a operar con el total de su cabeza fría irracionalmente. El muchacho finalmente no salió lesionado y definitivamente es una forma de controlar las cosas y de evitar que pasen a mayores. El Distrito Escolar no ha hecho todavía ningún tipo de declaración en su página web. Eso deja mucho que desear, definitivamente, porque vuelve y juega, el contexto cuenta. Yo entiendo y estoy de acuerdo con que hay un acuerdo justamente entre el Distrito Escolar y la oficina del sheriff para garantizar la seguridad de los estudiantes. Creo, yo aplaudo que eso exista, pero me parece que estas noticias también deberían tener la versión especialmente del principal. Y en su defecto, del Distrito Escolar, porque la seguridad de las escuelas, y sobre todo no hablemos de seguridad, la disciplina. En este caso, la disciplina de las escuelas es un negocio de las escuelas, de nadie más. Luis Bernal, le quiero agradecer muchísimo su presencia hoy aquí en The Latines. Es un gusto, muchas gracias. Era Luis Bernal a quien le agradecemos haber estado aquí dándonos su parecer en torno a su especialidad que tiene que ver con la educación. Nosotros continuamos con más aquí en The Latines. Gracias Hernán, mi importante opinión. Ahora, cuando yo tengo una duda referente a cualquier tema, yo me voy a www.latinos.com porque ahí encuentro siempre lo que necesito saber. Como por ejemplo, un grupo conservador rompe filas y propone plan de reforma migratoria con legalización. Si quieres saber más sobre este tema, haga lo que yo hago, www.latinos.com, el portal de los latinos en el mundo, que siempre me da la mejor respuesta. Ahora, vamos a hacer una pausa, pero continúa con nosotros porque restauran estatuas humanas prefabricadas. Eso no lo entiendo muy bien, pero al regreso le vamos a aclarar y me lo van a aclarar a mí también. Quédese con nosotros porque al volver tenemos esa información y mucho más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!